El planeta Tierra ha sido desde siempre un lugar repleto de criaturas fascinantes, pero es incuestionable que hay algunas que destacan o al menos lo hacían en sus respectivas épocas por sus gigantescos y descomunales tamaños. Y aunque la gran mayoría de los especímenes que veremos a continuación ya no habitan en el planeta en nuestros días, lo que sí que nos han dejado es una huella que perdura a pesar de en muchos casos incluso haber superado los cientos de millones de años. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 animales más grandes de todos los tiempos. Considerado el mayor simio que haya existido, el Gigantopithecus blacki es una gigantesca especie de primates que podía alcanzar los 3 metros de altura y los 600 kilogramos de peso. Fue descubierto por el paleontólogo alemán Ralph von Koenigwald en el año 1935, cuando tras estudiar los restos hallados sentenció que se trataba de una nueva especie de primate, a la que bautizó como Gigantopithecus blacki. Tras nuevos hallazgos de restos, llegó a la conclusión de que vivió durante más de un millón de años en el sudeste asiático, llegando a convivir incluso con el Homo erectus. Tras su descubrimiento, varios científicos, investigadores y antropólogos desarrollaron la teoría del Bigfoot, donde consideraban que el Gigantopithecus blacki podría ser la especie que está detrás de los mitos del Yeti en Asia o del Bigfoot en Norteamérica. 9. Quetzalcoatlus Llamado así por la deidad azteca, Quetzalcoatl es sin duda una de las criaturas más grandes que jamás han volado por los cielos de este planeta. El Quetzalcoatlus podía llegar a medir hasta los 14 metros de envergadura, de una punta del ala a la otra, y pesaba entre los 70 y los 100 kilogramos. El tamaño de estos magníficos animales voladores era inmenso. Solo su cuello llegaba a los 3 metros de longitud, y su cráneo medía otros 2 metros. 8. El Asmosaurus Si de verdad hubo un monstruo en el lago Ness, es muy probable que fuera el Elasmosaurus. Este animal prehistórico era un piscíboro, es decir, comía peces, midiendo aproximadamente hasta 15 metros de largaria, y de esos 15, al menos 7 le corresponden a su gigantesco cuello. Su cuerpo era hidrodinámico, y gracias a sus 4 aletas podía desplazarse muy rápido y de una manera muy ágil. Este animal prehistórico marino vivió hasta finales del Cretácico Superior, y quizás hasta hace algunos pocos años en los océanos del hemisferio norte del planeta. 7. Paraceraterium Con sus 7 metros y medio de altura, 8 metros de largo y cerca de 15 toneladas de peso, los Paraceraterium son los mayores mamíferos terrestres que han existido. Este gigantesco herbívoro se alimentaba de las hojas de los árboles, y aunque carece de cuernos, está emparentado con los rinocerontes actuales. Los Paraceraterium aparecieron en Asia hace 30 millones de años por primera vez, y se extinguieron hace algo más de 16 millones de años. Se cree que su comportamiento era muy similar al de las jirafas, incluso en la forma de combate, dándose fuertes golpes con el cuello en las batallas, y como forma de defensa ante los depredadores, probablemente usasen sus poderosas patas. 6. Carcharodon megalodon También llamado megalodonte, tiburón megadiente y tiburón blanco gigante, el Carcharodon megalodon fue un tiburón gigante que vivió probablemente entre hace 20 y 1,5 millones de años, aunque se han llegado a sugerir fechas de extinción más tardía. Los dientes son en muchos aspectos similares a los del tiburón blanco actual, pero con un tamaño que puede superar los 17 centímetros de longitud, el triple que los dientes del gran tiburón blanco. Las estimaciones más sensatas del tamaño de esta criatura oscilan entre los 12 y los 15 metros, y llegando a pesar hasta las 30 toneladas. Algunos fósiles del megalodon, únicamente dientes debido a su resistencia al paso del tiempo, nos indican que podrían haber existido ejemplares de megalodon de nada menos que 24 metros y 50 toneladas. 5. Espinosaurus Se le considera el más grande de todos los dinosaurios carnívoros, mayor incluso que el Tiranosaurus rex y que el Giganotosaurus, con una longitud de entre 13 y 18 metros, y un peso que podía variar de entre 7 a 21 toneladas. Su cráneo largo y angosto recuerda a los cocodrilos, y es, junto a sus espinas, uno de sus distintivos. Se desconoce la función de dichas espinas, que podían crecer hasta casi los 2 metros, aunque se le han atribuido en varias ocasiones funciones como la termorregulación o la exhibición. Y es que, a diferencia de lo que nos han mostrado en la industria cinematográfica, estos seres podrían haber pasado la mayor parte del tiempo caminando a cuatro patas, y ocasionalmente se posaban sobre sus patas traseras. También se especula que se habría alimentado principalmente de pescado, actuando como si se tratase de un cocodrilo moderno. 4. Liopleurodón Con sus 25 metros y una boca de 3 metros de longitud, el Liopleurodón ferox es considerado el carnívoro más grande que jamás haya existido. Se cree que era el rey de los mares en tiempos prehistóricos. Estos reptiles marinos son primos de los dinosaurios que dominaban la Tierra en su época, hasta hace aproximadamente 65 millones de años. Los restos de estos animales son relativamente comunes, y suelen hallarse bien conservados en los diferentes depósitos marinos en los que se han encontrado. 3. Led-Sichthys El Led-Sichthys fue un pez gigante que vivió en el periodo jurásico de la era mesozoica, hace unos 155 millones de años. Antes de nada, cabe decir que ninguno de los fósiles encontrados tiene el espinazo completo, por lo que su tamaño real se basa tan solo en estimaciones. Las más antiguas estiman que la longitud de este dinosaurio acuático podía llegar a los 30 metros de longitud. Con aletas fuertes y movimientos lentos, se les atribuye un peso de 35 toneladas. Pero los expertos sospechan que pese a su enorme tamaño, era presa de grandes depredadores marinos como el reptil marino Liopleurodón, debido a la ya mencionada lentitud de sus movimientos. 2. Ballena azul La ballena azul es el mamífero más grande del mundo. Las ballenas respiran aire, pero tienen su casa en el agua, lo que les ayuda a sostener el peso de su enorme cuerpo. Podemos encontrar a estos mamíferos en cualquier parte de casi cualquier océano, nadando en pequeños grupos o solas. Una ballena azul mide de media entre 24 y 27 metros, aunque hay registros de ejemplares de más de 30 metros de longitud y de más de 170 toneladas de peso, lo que convierte a la ballena en el mayor animal existente en la actualidad, y probablemente también en el mayor que haya existido nunca en la Tierra. 1. Anficoelias fragillimus El Anficoelias fragillimus no es un dinosaurio como otro cualquiera, ya que pudo ser el animal más largo de todos, el más pesado de todos, o pudo sencillamente no haber existido. Tanto el estudio como la historia de este dinosaurio son muy complicados, y las estimaciones de su longitud y peso son muy variadas, aunque se estima que este saurópodo medía entre 52 y 58 metros de longitud, y pesaba entre las 100 y las 135 toneladas, habitando la Tierra allá durante el período jurásico tardío en los Estados Unidos. El Anficoelias es uno de los dinosaurios que peor se conocen, ya que tan solo se halló de él una vértebra rota y parte de un fémur en mal estado, y estos restos ya ni siquiera están disponibles hoy en día, ya que se desintegraron al poco de ser extraídos de la Tierra. Lo único que nos queda para analizar una y otra vez es el dibujo de la vértebra hallada del cuaderno de Edward Cope, el paleontólogo que lo descubrió, y que ha sido interpretado por varios paleontólogos en una gran multitud de ocasiones. Y es que, de haber tenido el tamaño nombrado anteriormente, nuestro titán gigante habría sido hasta un tercio más largo que el Argentinosaurus, más del doble de largo que el Diplodocus, casi el doble de largo que la ballena azul más grande, y tan pesado como 20 Tiranosaurus juntos, o 1.800 humanos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento. ¡Suscríbete para no perderte ningún vídeo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.